Hola que tal amigos bienvenidos a zona fantasma estamos en el episodio número 6 aquí jugando en hardcore y bueno adivinen qué si me escuchan la voz un poquito rara es porque anoche andaba de parrande andaba así como que como que no me acuerdo cómo llegué a mi casa pero bueno así está la cosa entonces a ver qué me sale a ver si no me matan en este episodio por andar así viviendo la cruda realidad entonces lo que vamos a hacer ahorita como quedamos en el episodio anterior es de que voy a ir a atraer más hierro para terminar la armadura y luego nos vamos ok entonces voy a ordenar bien mi inventario para que no me vayan a agarrar de sorpresa ahí ya tengo pico todo la comida esto no me va a servir ahorita otra espada por si acaso y creo que estamos listos vámonos llegó la hora a ver para algo tiene que servir el pollo pues para picar esto hoy aquí también y bueno chavos feliz fin de semana para todos cuéntenme abajo en los comentarios que van a hacer este fin de semana se van a quedar durmiendo o van a salir o van a quedarse jugando van a jugar minecraft para dónde era ya se me olvidó a ver vamos por acá si creo que era por acá uy esto bien estamos agarrando experiencia entonces si bueno se preguntarán qué voy a hacer fin de semana pues sábado a recuperarme para para que bueno más tarde voy a salir más tarde voy a salir en el día hacer unas compras y luego en la aquí hay hierro y voy a agarrar hierro también y bueno domingo que voy a hacer pues domingo familiar me la paso con la familia y vamos a salir y vamos a hacer ahí también algunas compritas y comprar creo que necesito ir a comprar algo para el estómago porque ando así como que sucio pero bueno ya tenemos más hierro lo voy a poner aquí en el frente para ir viendo cuánto voy agarrando esto acá esto acá ok ya tenemos 88 nos alcanza para las para el pantalón cuántas eran eran siete o eran ocho bueno creo que ya tengo para el pantalón me faltarían unas dos dos unas cuatro más tal vez para para poner para poder tener para las botas yo creo que con esto ya lo hacemos a ver tu caete y tu caete ahí está quedó uno arriba todavía bájate ahí está bueno 12 creo que ya es suficiente ustedes qué opinan sí ok sí aquí más y bueno ahorita lo que voy a hacer un más que bien lo que voy a hacer es de que lo voy a poner a cocinar más todavía y luego hago la armadura voy a hacerme me va alcanza para hacerme una espada también con lo que estoy encontrando entonces una espada de hierro y así con eso nos vamos y por aquí no era por abajo no para arriba sí bueno vámonos por acá una espada vámonos con espada en la mano por si acaso sube sube por aquí no era por aquí sí me golpeé los los gomaros ahí vamos ahí vamos tengo el presentimiento de que me van a matar un creeper por acá me están diciendo en los comentarios del vídeo pasado no que le tienes pavor a los creepers que pero como no si de cada rato que los encuentras le hacen parece que te estuvieran hablando al oído uy pensé que era una araña es una flor tranquilo a ver vamos a cerrar acá pero con esto no ahí está eso es llegó la hora de cerrar porque si no se mete en las cosas indeseables y llegó la hora de poner a cocinar esto muy bien ponemos a cocinar otro poco acá y listo vamos a ponerle más carbón a ver si me alcanza el carbón si no va a tener que ir a traer más y es de noche y da miedo la pavor a ver uno más ok tengo dos ahorita voy a hacer las botas uno más eso es ya entonces ahorita voy a hacer las botas y luego ya sólo me quedaría hacer el pantalón el pantaloncito de metal ahí estás bueno me falta el pantalón cuántos son para el pantalón vamos a contar 1 2 3 4 5 6 7 ok 7 necesitamos 7 aquí vienen 3 ya y acá otros tres muy bien uno más estar del otro lado ahí está listo entonces ya vamos a completar la armadura con el pantalón y listo ahora no la podemos las la ponemos porque me siento desnudo ya parezco el el hombre de metal del mago de voz ahí está ya tengo ahora para hacer la espada también tengo palitos sí ahí está listo ahora sí vamos a ir bien equipados nos vamos a ir a la aventura a ver vente para acá vente para acá hay algo más que cocinar no vamos a ver acá acá agarramos esto y bueno vámonos ya ahorita de noche y que soy atrevido y que a ver voy a agarrar esto de una vez vamos parte de listo bueno agárrense chavos porque ahorita nos vamos a la aventura voy a ir a buscar en la jungla hay unos unos templos y en el desierto hay templos entonces vamos a ver a cuál de los dos encuentro algo bueno prefiero ir al desierto porque la jungla está un poquito más peligrosa hay menos lugares donde caminar a ver a ver a ver cuidado con los creepers no me aparecen de arriba no ya está amaneciendo bien necesito encontrar desierto huy allá huy allá había un creeper también no 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 creepers no 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 creepers pero no me puedo no puedo evitar me atrae me atrae tiene una fuerza una fuerza explosiva que me atrae huy explota explota huy no me van a atrapar no huya explotó tranquilo recupérate recupérate cuánto uy me van a matar vamos es que me quedé trabado un rato ahí por eso fue pero no ya ya encontramos arena ya encontramos desierto ya encontramos otro creeper explota bien ok todo bien necesitamos encontrar pero desierto el desierto grande aquí no hay nada aquí no hay templo a ver vámonos para allá vámonos vámonos me dan ganas de cruzar nadando que les parece a ustedes y si no no vamos a seguir aquí por toda la orilla por toda la playa a ver si no encontramos alguna sirena sería bueno que pusieran sirenas así como algo escondido aquí en minecraft que de repente te encuentras una sirena y que te cases con ella y tengas tuvimos sirenitos y así verdad pero de repente no sé si habrá algún mod para ponerle sirenas si hay entonces alguien que me lo deje en los comentarios yo le pongo el mod para que miremos a la sirena bañándose y cantando encontré más desierto hoy encontramos selva también bien vamos por buen camino pero como que está todo mezclado porque tenemos aquí la nieve tenemos el desierto y tenemos la selva entonces decidete no minecraft no se decide a ver tenemos selva y tenemos nieve y tenemos tenemos de todo allá creo que vi un templo yo creo que allá al fondo está el templo sí 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 yo creo que sí bueno chavos entonces no se olviden de darle like al vídeo y para la próxima vamos a ir a darle la vuelta aquí a toda esta selva a ver si encontramos el templo yo creo que ahí está al fondo por allá pero bueno eso lo verán en el próximo episodio recuerden que si tienen facebook y twitter síganos los links están abajo en la descripción y no se lo pierdan que para la próxima va a estar chido así que bueno yo me voy a tomar una sopa de camarones y ustedes coman lo que quieran nos vemos yo soy phantom y hasta la próxima y y y y y y y y Gracias por ver el video.